Este domingo el Hotel Bachué tiene una programación especial para que usted celebre el Día de las Madres a las Reinas de la Casa. Desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde usted se lucirá con este detalle con el que podrá sorprenderla con una cena en compañía de su familia, pero además podrá disfrutar de una tarde de baile con orquesta que amenizará su día y grandes sorpresas que harán inolvidable esta importante fecha. Además el regalazo del día consistirá en un sorteo de viaje a Santa Marta para dos personas que cerrará con broche de oro el Gran Día de las Madres. Hotel Bachué continúa en su incansable labor de mejoramiento continuo de sus instalaciones y servicios y siempre estará muy pendiente de hacer inolvidables las fechas especiales. Esta vez para las Madres Barranqueñas.